Marcelo Gallardo dejó de ser el técnico del Al Itihad de Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque cometió errores importantes. ¿Quién lo dijo? No hay láser, que es uno de los directivos del equipo de Arabia Saudita. Dijo, bueno, intentó destituir a Karim Benzema y este es un error gravísimo, importante, el que cometió el técnico argentino. Pero yo en esta lo banco a Gallardo, vos vas a dirigir, bueno, está Benzema, fenómeno, pero si no entrena, no quiere hacer lo que vos decís, vos sos la cabeza del grupo. A ir a ganar dinero nada más, por supuesto el contrato es alto, pero el desafío era deportivo fundamentalmente. Gallardo está salvado económicamente, ganará millones, sí, pero también sin esos millones de Arabia Saudita va a vivir bien. No hubiese tenido problemas, eso es lo que quiero decir. Y fue a trabajar de entrenador y fue a tomar decisiones y que dijo el directivo del Galitijad, bueno, Karim Benzema es una parte esencial del proyecto de Arabia Saudita por fuera del club, lo puso como la gran referencia. Si vos no le podés decir a un tipo qué tiene que hacer y si está equivocado no lo podés corregir, bueno, la salida de Marcelo Gallardo del fútbol de Arabia Saudita con esa explicación. ¿Qué quiso hacer? Es que Benzema más o menos se alinea a lo que pretendía el entrenador, el francés que venía del Real Madrid cobrando millones, no lo quiso hacer. Errores importantes, así lo calificaron y la explicación que dieron para la salida de Marcelo Gallardo. Nos metemos en el mercado de pases del fútbol argentino. Adam Barreiro puede ser futbolista de River y parece que está todo acordado para que Adam Barreiro sea jugador de River en una ingeniería financiera, porque River va a pagar un millón y medio de dólares a San Lorenzo, le va a dar dos millones al Necaxa de México con el pase de José Paradela para pagar una deuda que tiene Banfield con el Necaxa por Jiménez. Milton Jiménez va a ir a San Lorenzo, River algo le va a dar a Banfield y además le cederá a San Lorenzo al porcentaje de un futbolista que no está definido porque no es prioridad Cristian Ferreira que está jugando en San Lorenzo, cuyo pase es de River, pero no lo quiere en el plantel de Pipi Romagnoli, no es prioridad, así que buscarán otro futbolista de River. Bueno, en todo este encadenado de situaciones, Barreiro va a terminar siendo futbolista de River, eso es lo que parece, está con la selección paraguaya disputando la Copa América, pero uno de los mejores delanteros del fútbol argentino será jugador de River si es que toda esta ingeniería que intentamos explicar se concreta en los próximos días. Así que Barreiro seguramente jugador de River en las próximas horas, insisto, ese tiene que dar todo este juego de movimientos financieros y económicos entre River, San Lorenzo, Necaxa y Banfield para que se dé la llegada de Barreiro. Yo te entiendo, a veces tenés que explicar cosas realmente complejas como las que me tocan explicar a veces a mí de economía, toda esta cuestión de los contratos.